Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestra clase de hoy, una vez más aquí haciendo yoga desde el fanpage de Facebook del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Linares. Entonces, como todo en esta clase, vamos a utilizar nuestro mat, que es muy necesario porque es antideslizante, recuerden que por eso es muy necesario para practicar. Vamos a usar una mantita y también una silla, ¿ya? La mantita puede ser también un cojín, ¿ok? Entonces hoy día vamos a partir haciendo un pequeño calentamiento de articulaciones y para activar todas las partes de nuestro cuerpo. Y después vamos a empezar todo el regreso como hemos partido igualmente, vamos a partir por la relajación, ¿ok? Así que, entonces vamos a comenzar de pie, primero, y vamos a empezar calentando nuestro grupo. Así que nos preparamos, ya, mientras se conectan las personas. Entonces, esta clase está dirigida para todos quienes quieran participar en la casa, ¿ya? No hay ninguna limitante, solamente si es que tienen algún dolor o una lección, ustedes van a ir haciendo lo suave, ¿ok? Así que vamos, empecemos. Entonces, manitos a la cintura y vamos a comenzar con los pies. Apoyamos el pie, de esta forma, apoyando la parte baja de los dedos y comenzamos a rotar. Rotamos hacia afuera. Lentamente, van a ver cómo se empiezan a acomodar los huesitos. Ahora rotamos hacia adentro. Vamos siempre acompañando el movimiento con la respiración. Ahora apoyamos los dedos en el piso y masajeamos. Entonces, mientras tanto hacemos estos movimientos, vamos poniendo atención al lugar donde comenzamos, que es en los pies. Llevamos toda nuestra tensión hacia los pies. Hacemos rotación externa e interna. Eso. Siempre respirando. Ahora apoyamos los deditos y masajeamos. Y vamos siempre con la tensión en el lugar donde estamos trabajando. Vamos a intentar mantenernos en equilibrio. Vamos a llevar el pie derecho adelante y vamos a extender y apretar. Eso. Calentamos la articulación del dominio. Eso. Nos volvemos más al lado. Hacia arriba, hacia abajo. Pasamos los lados. Y estamos. Cambio de pie. Elimamos izquierdo y lo mismo. Extendemos y enfrentamos. Eso. Ahora hacia el lado y hacia el otro. Llegamos. Llegamos y enfrentamos. Y ponemos el lado hacia el otro. Muy bien. Entonces, ahora los pies se alinean con las caderas, enfrentamos las rodillas, ponemos las manos en las rodillas y comenzamos a hacer círculos. Este movimiento va a generar calor en las articulaciones del lado de pies. Eso. Movemos el círculo hacia adelante, enfrentamos hacia atrás, estiramos las piernas. Muy bien. Ahora vamos hacia el otro lado, siempre consciente del movimiento. Voy a sentir ahí cómo se empiezan a acomodar los bolsitos. Eso. Entonces, vamos a hacerlo una vez más. Hacia un lado, tres movimientos y hacemos tres movimientos hacia el otro lado. Así que estamos despertando un poquito la circulación de las piernas. Soltamos. Y ahora lo mismo. Vamos a abrir un poquito más las piernas, los pies, las piernas. Y vamos a balancear las caderas, de un lado hacia el otro. Suavecito. Suavecito, que no genere gracia en el movimiento. Y desde aquí, vamos a abrir la cadera hacia adelante. Y vamos a hacer un movimiento circular hacia atrás. Eso. Bien grande el círculo. Inhalamos hacia adelante. Vamos hacia atrás. Y vamos sintiendo. El calor que se va produciendo, ¿cierto? En las articulaciones. De la cadera. Vamos hacia el otro lado. Eso. Siempre con mucha suavidad. Solo estamos activando cada una de las zonas de nuestro cuerpo. Desde los pies hasta los ojos. Vamos ahora. Brazos hacia los costados. Vamos a activar los puños. Activamos manos. Activando puños. Y soltamos. Soltamos dedos. Activamos. Soltamos dedos. Última. Activamos. Soltamos. Ahora vamos a llevar la mano derecha hacia adelante. La mano derecha. Por mí la mano izquierda. Vamos a tomar dedos de la mano derecha. Y vamos a reembujar hacia atrás. De esta forma. Muy suave. Y ahora giramos y embujamos desde el otro lado. Muy suave también. Y movemos. Cambio de mano. Bajamos. Bajamos. De esta forma. Y ahora vamos arriba. Estiramos. Llevamos las manos hacia el frente. Y en círculo movemos hacia afuera. Llevamos las muñecas hacia adentro. Y soltamos. Ahora inhalamos. Elevamos los hombros. Exhalamos. Y soltamos. Todo con mucha suavidad. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Ahora vamos a inhalar. Círculo con los hombros hacia atrás. Abro mi reto. Exhalo abajo. Inhalo. Exhalo. Respiración larga. Retiramos solo por nariz. Inhalo y exhalo solo por nariz. Cambio. Desde atrás. Abro mi reto. Y exhalo hacia atrás. Inhalo. Inhalo. Abro mi reto. Exhalo adelante. Inhalamos. Eso. Cada uno va a su ritmo. Y soltamos. Brazos sueltos. Inhalamos. Mano derecha arriba. Exhalo. La llevo hacia la cabeza. Mi cabeza. Empujo hacia el hombro derecho. Mantengo aquí respiraciones profundas. Mantenemos. En la siguiente inhalación vamos a llevar la mano izquierda hacia el hombro izquierdo y vamos a estirar. Entonces inhalamos. Y en la exhalación estiramos. Y se dan cuenta el codo derecho baja. Muy suavecito para generar cierto el estiramiento de la parte del hombro. Mantemos ahí. Inhalamos. Vamos suavemente al centro. Y soltamos. Cambio de mano. Mano derecha arriba. Mano izquierda. Y llevamos la cabeza hacia el hombro izquierdo. Inhalamos entonces. Mano derecha, hombro derecho. Y estiramos. Mantenemos ahí unas respiraciones. Siempre consciente. De lo que el ejercicio está provocando. ¿Sí? De los efectos del ejercicio. Inhalamos suavemente en el centro. Abrimos nuestros brazos hacia los costados. Y bajamos. Ahora vamos a llevar los manos a la cintura. Vamos a inhalar atrás. Suave y por nariz exhalamos hacia adelante. Llevando el mentón hacia el pecho. Inhalamos. Vamos atrás nuevamente. Solo por nariz. Abre el pecho. Exhalo. Y voy adelante. Última. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Mentón hacia el pecho. Inhalamos en el centro. Y soltamos. Ahora vamos a hacer círculos. Entonces vamos. Vamos a la cintura. Inhalamos. Y exhalamos. Vamos hacia el hombro derecho. Inhalo en el lugar. Y al exhalar voy a comenzar a rotar. Solo con la exhalación voy a llegar nuevamente al hombro derecho. Inhalo. Y con la exhalación voy a rotar hacia el otro lado. Solo exhalando, 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 exhalando. Y llego hacia el hombro derecho. Vamos al centro suavemente. Inhalamos en el lugar. Y con la exhalación, hombro izquierdo y rotamos. Solo con la exhalación hago todo este movimiento. Siempre consciente de la respiración y el movimiento. Recuerden. Inhalamos en el centro. Inhalamos y vamos hacia el lado derecho, hacia atrás. Todo en una sola exhalación. Y llegamos al hombro derecho. Volvemos al centro. Y ahora vamos a poner los manitos adelante. De esta forma vamos a inhalar. Y en la exhalación nos vamos a llevar por el costado. Nos vamos a entrelazar y nos vamos a llevar hacia abajo. Mientras el pecho se abre y la mirada va hacia el cielo. Ahí mantenemos. Inhalo. Y exhalo. Suelto nuevamente por el costado. Para no ser grande y bajo. Suelto. Y ya estamos listos entonces para comenzar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cojín que ustedes tengan lo pueden poner en la cabeza. Porque en algunos casos hay a veces demasiada curvatura en la parte del cuello. Aquí es donde se ubicó las cervicales. Entonces, esto nos permite dar un poco más de altura. Y que el cuello quede un poco más cómodo. Y así se relajan mis hombros. Entonces, vamos a relajar los pies. Vamos a abrir las piernas. Siempre dentro de la imagen del mar. Y vamos a abrir nuestros pies para caer hacia los costados. La zona lumbar vamos a intentar que quede lo más apoyada posible. ¿Ok? Vamos a apoyar bien la espalda, hombros bien apoyados en el piso. Y vamos a abrir las palmas hacia el cielo. Desde aquí vamos a cerrar los ojitos. Y vamos a inhalar bien profundo. Y vamos a exhalar por la boca. De esta forma. Como si a través de esa exhalación quisiéramos botar tensiones, quisiéramos botar dolores, quisiéramos botar penas, todo lo que queramos sacar a nuestro cuerpo, como restablecer, por ejemplo, una emoción o algún estado nervioso alterado. Entonces, vamos a aprovechar este momento para inhalar profundo. Y vamos a aprovechar este momento. 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 Y vamos a seguir respirando suavemente, solo por nariz. inhalando y exhalando solo por nariz y muy suave en esta oportunidad la respiración no requiere su oliva con cada inhalación voy a ir al centro de mi pecho y con la exhalación voy a sentir como mi cuerpo se deja caer sobre el piso inhalamos con la intención hacia el centro del pecho muy suave y exhalando por nariz dejo caer mi cuerpo sobre el piso cada exhalación lleva el peso de mi cuerpo al piso siendo la gravedad en mi pies, en mis piernas, en mis cadenas, en mi pala, en mis manos y en mis ojos inhalo profundo llenando mi pecho de energía exhalo y vuelvo a sentir como mi cuerpo se relaja y se deja caer dejándose llevar con la gravedad seguimos respirando y en cada exhalación soltamos soltamos el entrecejo vamos a llevar la lengua hacia el parada para soltar la lengua hacia el pera para relajar nuestra cara no hay tensión porque en cada exhalación elimino la tensión que puede estar en cualquier parte de tu cuerpo inhalamos y sentimos como la energía vital que entra en la inhalación se expande a través de mi cuerpo llegamos a mis pies hasta mis manos hacia la cavidad del cerebro se expande la energía vital por mi cuerpo en cada inhalación en cada exhalación solo relajo si hay algún pensamiento que se pase por mi cabeza en cada exhalación elimino ese pensamiento a donde se disuelve porque por ahora solo mi atención está en la relajación vamos a inhalar y vamos a sentir como el abdomen se inca exhalamos exhalamos y el aire baja desde el pecho hacia el abdomen exhalamos desde el abdomen hacia la espalda exhalamos inhalamos desde el abdomen hacia mi pecho una inhalación larga y profunda exhalo y desde el pecho Boto en el aire, pase el abdomen, llevando el dedo a un hijo, pase la espalda. Relajo mi cara, relajo mi entrecejo. Dejo caer todo mi cuerpo, si necesito acomodar, hay un poco más mis manos, mis brazos. Dejo caer, empieza hacia los lados, en el lado. Entonces ahora vamos a tratar nuestras manos. Nos estamos generando calor en nuestras manos. Para ayudar a generar ese calor, vamos a inhalar, llevando la inhalación al centro del pecho. Y con la exhalación vamos a llevar toda la energía hacia nuestras manos. Vamos a inhalar y la próxima exhalación vamos a llevar esa energía hacia nuestros ojos. Las manos se posan sobre mis ojos. Muy suavemente. Inhalo suave y exhalo. Inhalo suave y exhalo, llevando la atención hacia mis manos y sintiendo el pecho del calor sobre mis ojos. Inhalo suave y exhalo suave. Mantenemos ahí una respiración en paz. Y ponemos atención en la energía que se genera entre los ojos y las manos. El globo ocular descansa de tanta sobreestimulación lumínica. Descansa del movimiento. Descansa de estar pescañando durante todo el día movimientos musculares involuntarios. Inhalo, relajo con la exhalación. Mis ojos. Soltamos la cara. Suelto la mandíbula. Y ahora vamos suavemente a llevar las manos hacia los costados, muy suavemente. Vamos a inhalar una vez más profundo. En la exhalación siendo el peso de mi cuerpo. Como si el peso de mi cuerpo fuera atrapado o abusido por el área de la mano. Llevando hacia abajo el peso. Voy sintiendo como mi cuerpo se empieza a relajar. Inhalo y exhalo. Y desde aquí vamos a inhalar. Vamos a frenar suavemente rodillas apoyando la planta de los pies. La zona lumbar se va a apoyar en el piso completamente. Y vamos a inhalar llevando las rodillas hacia el pecho. Exhalamos. Exhalamos. Y relajamos la zona lumbar. Mantenemos ahí una inhalación más. Y exhalo. Llevo las rodillas hacia mi pecho. Ahora vamos a balancear desde un lado hacia el otro. Balanceamos y masajeamos la zona lumbar. Y ahora vamos a tomar las rodillas. Y vamos a hacer movimientos circulares. Masajeando los huesitos de las carreras. Vamos a sentir la zona lumbar. Y además con este movimiento vamos hacia el otro lado. Masajeamos los órganos que van por nuestra espalda abajo. Ahora vamos a intentar apoyar la planta de los pies. Vamos a sacar los pies que puse con tu mano. Vamos a apoyar bien la espalda en el piso. Vamos a llevar los pies hacia los glúteos. Vamos a apoyar las manos en el piso y vamos a inhalar. Recuerden que las rodillas están separadas. Los pies están cerca de los glúteos. Piernas separadas en línea con las caderas. Y vamos a inhalar y vamos a llevar las caderas hacia arriba. Inhalamos. Llevamos caderas. Mantenemos ahí. En esta postura vamos a activar los glúteos. Vamos a llevar el objetivo hacia adentro y hacia arriba. Y mi pecho se va a abrir. Y mi pecho se va a abrir. Inhalo. 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 Bajo. Estilo piernas. Y suelto. Vamos de nuevo. Recto piernas. Apoyo la planta de los pies. Inhalamos. Y elevamos. Elevo. 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 Llevando mis caderas hacia arriba. Mantengo ahí. Cuidado con la zona en un par. Aprieto mis glúteos. Inhalo. Y exhalo del lugar. Mantenemos. Las rodillas están en línea. No se abren mis rodillas. Inhalamos en el lugar. Se abre nuestro pecho. Exhalamos. Bajamos. Bien lento. Estiramos las piernas. Y soltamos. Muy bien. Ahora, en esta misma posición, la pierna izquierda va a quedar estirada. Vamos a activar el pulpo de la pierna izquierda. Y la pierna derecha la vamos a apretar llevando la rodilla y con la mano derecha formamos la rodilla derecha. Y exhalando la llevamos hacia nuestro pecho. Inhalamos. Y vuelve la pierna derecha al piso estirada. Activamos la pierna derecha. Inhalamos. Lentamos. Pie de izquierda. Mano izquierda a la rodilla izquierda. Exhalo. Inhalamos. Hacia el pulpo. Inhalamos. Estiramos. Exhalamos. Y bajamos. Subimos. De nuevo. Los pies. Juntos. Van hacia los glucios. Rodillas separadas. Inhalamos. Y subimos. 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 Mantenemos ahí. El mentón va hacia el pecho. Se abren mis caderas. Activos juntos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalaciones. Profundas. Solo por nariz. Exhalamos. Y bajamos. Suave. Entiramos las piernas. Y soltamos. Ahora desde aquí. Las manos van a subir por el frente. Vamos a entrelazar. Entrelazamos. Arriba. Inhalamos. Y exhalamos. Estiramos. Eso. Estiramos. 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 levantando. Inhalamos en el lugar. Y exhalamos. Llevamos los brazos por el frente. Hacia abajo. Palmas abiertas hacia el cielo. Fletamos las rodillas. Apoyamos la planta de los pies. Y nos vamos hacia el costado. Y desde aquí nos vamos a subir. Sentándonos en el mar. Cruces simple de piernas. Y desde aquí. Vamos a poner las manos en las rodillas. Si necesitas pueden poner un cojín abajo. Para que se lleven un poco más las rodillas. Y no se genere tanta presión. Ok. Entonces desde aquí. La mirada al frente. Vamos a inhalar. Y vamos a comenzar a movernos. Desde las lumbares. Eso. Movimientos circulares. Rotamos. Abriendo el pecho al frente. Estiramos los brazos. Eso. Cuando vamos hacia atrás. Estiramos. Adelante. Fletamos. Y ahora hacia el otro lado. Estiramos. Muy suave. Movemos. Y activamos la zona. Lumbar y abdominal. Desde aquí. Inhalamos. Abrimos el pecho. Inhalamos. Los codos cortados. Exhalamos. Exhalamos. Estiramos. Y voy adentro. Voy adentro. Adentro. Entongo hacia el pecho. Inhalamos. Abro el pecho. Llevo la mirada hacia el cielo. Exhalamos. Y vamos adentro. Nuevo adentro. Redondamos la columna. Abro el pecho. Llevo la mirada hacia el cielo. Y exhalamos. Nuevo adentro. Última. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Nuevo adentro. Entonces desde aquí. Vamos a llevar la mano izquierda a la rodilla derecha. La mano derecha va a quedar atrás. Vamos a inhalar. Y en la exhalación vamos a llevar la mirada hacia el costado. Esta mano presiona la rodilla para que yo genere la rotación o torsión. Desde el suelo pérdico. En el sol. Inhalamos. Exhalamos en el lugar. Inhalo. Voy adentro el suelo, la postura. Y exhalo. Mano derecha. Rodilla izquierda. Mano izquierda va por atrás. Apoyada. Inhalamos aquí. Exhalamos. Rompamos. Mantengo la torsión. Inhalo. Se abre la mirada hacia la inhalación. Exhalo. Inhalamos al frente. Inhalamos. Exhalamos. Con los manos. Vamos a llevar las manos por los costados. Vamos a inhalar arriba. Mirada al frente. Y exhalando vamos a ir hacia adelante. ¡Hacia donde lleguemos! ¿Ok? La mirada va hacia el frente. Las manos pueden ir en copa. Inhalamos arriba. Exhalamos y vamos al frente Manos en copa Estiro, espalda La mirada va hacia el frente Si, nos tiramos Desde la zona lumbar Se tira la espalda Se tira, nos tiramos Inhalo arriba Y exhalo, baja Entonces ahora Suavecito nos vamos a levantar Y nos vamos a ir a la siguiente Vamos a hacer los últimos ejercicios Para finalizar Con la clase, ok Entonces, desde aquí Vamos a ponernos en la silla En el asiento de la silla La espalda está recta Vamos a ir a la pie Y al instalar Vamos a caminar hacia atrás Vamos a estirar Estiramos, estiramos, estiramos Y la mirada va hacia el piso Y la cara La cabeza no sobresale de tus brazos Está en línea de tus brazos Estiramos Estiramos Eso, vamos a activar el perineo La inhalación Y eso va a permitir Mayor estiramiento Y mayor capacidad pulmonar Inhalamos 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 Y exhalamos Inhalamos Vamos a caminar hacia delante Y volvemos a ir Entonces ahora Vamos a dar vuelta a la silla Nos vamos a apoyar Del espalda A esta altura Y desde aquí Vamos a inhalar Y vamos a elevar La pierna en punta Hacia atrás Exhalamos Y bajamos Siguiente que el suelo Inhalo Subo Activo El músculo de la pierna Que leo También está abajo Exhalo Inhalo Elevo Exhalo Bajo Inhalo Inhalo Eso Estamos trabajando La musculatura Las piernas Cuando hacemos Movimientos lentos Son mucho más eficaces Y comenzamos a trabajar La musculatura De adentro Hacia afuera Con suavidad Y conciencia Cambio de pierna Entonces Siempre activa La pierna Que queda en el piso Y el músculo En el que elevo También está activo Los dos activos También La mirada Al frente Inhalo Elevo Exhalo Y bajo Siento para el piso Inhalo Elevo Eso Con el pie en punta O el pie recto Exhalo Y bajo Inhalo Subo Exhalo Y bajo Siempre consciente Del movimiento Inhalo Exhalo Último Inhalo Exhalo Exhalo Vamos a abrir Las piernas De esta forma Quedan un poquito Más abiertas De la línea De la cadera Vamos a inhalar Aquí En la exhalación Vamos a bajar Bajamos Y que mis brazos Queden bien estirados Mis caderas Van al piso Sin alcanzar A saltar Los brazos Más Vengo ahí La mirada Al frente Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Y subimos Caminamos Hacia la silla Y soltamos Entonces Ahora Vamos a hacer Una postura Más de equilibrio Ok Entonces Solo si necesito La silla Me sostengo De la silla Bueno Si no Podemos desafiarnos A lograr El equilibrio Entonces ¿Cómo logramos El equilibrio? Lo primero es Apoyamos bien El pie del piso Bien apoyado El pie Que vamos a utilizar De soporte En el piso Ok Buscamos un punto Un punto Donde Enfocarnos Ya Para poder Mantener ahí Nuestra tensión Vamos a activar La zona De los muslos Y la zona De los glúteos Cuando hacemos Esta activación De apretar Llevar el suelo Pérdico Hacia abajo Activando el perineo Automáticamente Esto La parte de adelante De mi pelvis Va hacia arriba Y la parte de atrás Hacia abajo Entonces Me obligo Tiende a ir hacia atrás Un poco Se abre mi pecho Y de esta manera Manipose la cintura Vamos a dar cuenta Que vamos a poder Sostener mucho Más la postura Entonces Vamos a inhalar Jugando Primero Hasta el pie Hasta un nivel En el que yo pueda Sentirme un poco Más segura Entonces Vamos a mantener ahí Con la mirada En un punto El pie Está en punta Activamos Muslos De las piernas Que están De la pierna Sobre todo Que esté en apoyo Activamos Y llevamos La mirada En un punto Mantengo ahí Inhalo Y exhalo Y recuerden Que al inhalar Activo La zona Del perineo Al largo La respiración Y exhalo Llevando el ombligo Hace el espalda Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Bajo Si? Si resultó Felicitaciones Ahora vamos a ir Con la otra pierna Entonces Recuerda Bien 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 Activo El músculo Activo La zona Del perineo Llegando Mis glúteos También Llevo La mirada Hacia el frente Y vamos a llevar Primero Todo el peso Hacia el pie Derecho Entonces Vamos a inhalar Suavemente Llevando El pie Izquierdo Hacia arriba Bien Llegamos La mirada Hacia el frente Inhalamos Y exhalamos Recuerden Que la mirada En un punto Permite mayor Equilibrio Inhalo A través del perineo Que es el desnudo Que se encuentra En el suelo pérmico Exhalamos Con mucha suavidad Inhalo Exhalo Bajo Ahora vamos a hacer La última postura De equilibrio Y le vamos a añadir Un poquito más De desafío Vamos a hacerlo Con movimiento Entonces vamos a inhalar Y vamos a flestar Arriba Vamos a exhalar Abrimos caderas Inhalamos Inhalamos Al frente Exhalo Estiro Inhalo Mantengo Y exhalo Suelo ¿Ok? Vamos con paz Entonces Bien apoyado El pie Que va a quedar El soporte Inhalamos En el centro Exhalo Bajo Mantengo Inhalo Y exhalo Suelo Soltando Las piernas Y ahora Vamos a ir a la silla Respaldo De la silla Inhalamos Mirado Al frente Exhalamos Caminamos Hacia atrás Mantenemos Aquí No tan estirados Para que no Queremos De tal De la silla ¿Ok? Mantenemos Ahí Llevamos Los piecitos Un poquito Más atrás Lo importante Aquí Es que se acomode Al momento De estirar La pierna Hacia atrás Entonces Vamos a hacer Tres movimientos Por pie Y luego Vamos a hacer Tres movimientos Alternados Mirada Frente Entonces Bien afirmado De la silla Y vamos Inhalo Exhalo Sin tocar el piso Inhalo Recuerda Que la respiración Acompaña El movimiento Acompaña La respiración Exhalo Última Inhalo Y exhalo Va Cambio de pierna Inhalamos Exhalo Sin apoyar Inhalo Bien Junta Exhalo Activo Activo los núcleos Inhalo Exhalo Bajo Y ahora Nos vamos A alternar Inhalamos Pierna derecha Arriba En punta Exhalo Bajo Y acomodo Inhalo Pierna izquierda Arriba En punta En punta Exhalo Y bajo Uno Inhalo Pierna derecha Arriba En punta Activo los núcleos Exhalo Bajo Pierna izquierda Arriba Activo los núcleos Exhalo Bajo Bajo Última Inhalamos Bien Mantenemos Inhalando Exhalando Inhalo En la siguiente Exhalación Bajo Cambio Inhalo Activo los núcleos Llevo el pie En punta Hacia atrás Mantengo Inhalo Y exhalo Profundo Y próxima Exhalación Bajo Camino Hacia la silla Apoyo Bien Los pies En el piso Inhalamos Brazos A los costados Exhalo Inhalo Entre las otras Abro Mi pecho Llevo La mirada Hacia el cielo Y exhalo Sube Y ahora Vamos a sentar En la silla Vamos a poner El cojín Y la mantita Principalmente Nos ayuda Por si la silla Es muy alta Para poder Elevar Las rodillas Y llevarlas A la altura De las cadenas Ya Entonces Ahí los besitos Apoyados Las rodillas Separadas Vamos a llevar Las manitos Al centro Del pecho Y vamos A recitar El mantra Pero en esta Oportunidad Vamos a recitarlo Solo una vez Y nos vamos A quedar Contemplando El sonido Lo importante Es que yo Vaya con mi atención Siguiendo el sonido Desde que empiezo Y manteniendo Mi atención Mientras estoy En silencio Para poder Sentir Esa vibración Con la que va A quedar Entonces Vamos Todos juntos Inhalamos Cerramos Los ojitos Y lights A 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 Cuando vemos nuestra reacción en la vibración que ha producido el sonido a la energía principalmente que está en la mente, suavizamos la respiración. Y damos las gracias desde aquí por darnos esta pausa, este regalo, este momento que le damos a nuestro cuerpo físico como emocional y energético. Agradecemos a usted y los esperamos entonces para nuestras próximas clases. Recuerden que todas las clases que están grabadas están en YouTube, en Deportes Municipalidades de Linares que también están en el FAMP. Además de yoga hay otras clases que da aquí el departamento, así que todos súper invitados siempre a participar de todo. ¿Ya? Disfruten mucho de las clases y espero que les haya gustado. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!